A esta hora recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica a Marco Antonio Carmona Rivera, el exsecretario ejecutivo de la CPDH que es la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de Nicaragua. Bienvenido señor Marco. Gracias Gustavo por invitarnos una vez más a este programa tan visto a nivel de Centroamérica pero también quiero darles ese reconocimiento especial a la cobertura que han dado en la coyuntura de la situación del país, que han estado muy atentos y han estado denunciando al igual que nosotros todos los abusos y atropellos que se dan en contra de las islas nicaragüenses. Muchas gracias a usted señor Marco también por aceptar nuestra invitación y ese es parte del compromiso que tenemos de hacerle esa cobertura a la situación que se vive en Nicaragua, una cobertura que ha sido de verdad generalizada y gracias al equipo de producción que también está bien pendiente de cada uno de estos casos. Bienvenido de nuevo a usted señor Marco y háblenos de qué está haciendo la CPDH en el exterior en estos momentos. Claro, antes de responderte la pregunta si me permití quiero solidarizarnos con el CEPH con el CEPH por esta agresión que sigue el gobierno en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Ha sido una agresión sistemática contra los defensores y definitivamente demuestra una vez más que no le importa ni respeta los derechos humanos de las islas nicaragüenses y sobre todo a los defensores que nos llegan a dar acompañamiento y seguimiento a todas las denuncias que estamos dando a conocer a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros como CPDH desde hace un par de años teníamos la intención de trabajar un poco los derechos humanos aquí en el territorio centroamericano como es Costa Rica. Nosotros sabemos que Costa Rica y el pueblo amigo y gobierno de Costa Rica han sido solidarios con nosotros los nicaragüenses, pero hoy en día estamos tratando de formalizar la documentación necesaria para empezar a operar con una oficina regional de manera que podamos tener una CPDH filial Costa Rica que atienda las necesidades de nuestro compatriota, pero también queremos que sea una comisión integral, una comisión que respete los derechos humanos y le dé seguimiento a las denuncias de cualquier ciudadano, de cualquier nacionalidad para que se cumpla. Todos los gobiernos están en el compromiso de cumplir sus constituciones, de cumplir sus leyes, de cumplir su tratado de convenios internacionales y de respetar los derechos humanos. En ese sentido queremos poner la oficina aquí en San José. Señor Marco, también ustedes han hecho en estos días que han estado en San José de Costa Rica, han hecho una revisión, han tenido contacto o un monitoreo con los exiliados, las personas que están en estos momentos solicitando refugio en Costa Rica, que tuvieron que venirse huyendo de la violencia y la represión policial en Nicaragua. Claro, en estos momentos nosotros tenemos un equipo de asesores jurídicos y una persona de atención psicológica que estamos atendiendo en el Colegio María Auxiliadora, verdad, porque hay muchas denuncias de ciudadanos que migraron a Costa Rica y no pudieron formalizar la denuncia. Para nosotros es importante documentarla porque es parte de las acciones que nosotros vamos a emprender posteriormente para judicializar muchos torturados, muchos muertos, muchas personas que han sido desaparecidas, las familias no saben dónde se encuentran y definitivamente nosotros queremos seguir contribuyendo para que no queden estos crímenes que se han cometido y se siguen cometiendo en Nicaragua, queden en impunidad. Fíjense que tres de las muchachas o de las funcionarias del CEGIL, vamos a ver si podemos ver las imágenes, dieron recientemente una rueda de prensa alegando eso, fueron expulsadas de Nicaragua porque no los dejan entrar. ¿Cuáles son las razones que les dan para no dejar entrar a estos activistas? Ahí lo estamos viendo. Bueno, nosotros hemos sido claros que cuando tenemos gobiernos intolerantes, cuando tenemos gobiernos que no escuchan los planteamientos de los organismos de derechos humanos, definitivamente que nosotros nos volvemos enemigos comunes de ellos. Sin embargo, nosotros hemos sido claros que queremos ser facilitadores para que se respeten los derechos humanos de los islámicos y caragüenses. El mes pasado expulsaron a las Naciones Unidas, a la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, fue expulsada de la noche a la mañana y esto te demuestra que el país, el gobierno, no le interesa el cumplimiento ni respeto a los derechos humanos de las Naciones Unidas. Y otras organizaciones de derechos humanos tuvieron que salir, que abandonar el país. Bueno, definitivamente, ya los nicaragüenses... Y ahora nos viene el temor, señor Marco, de que no lo dejen entrar. Bueno, mira, no estamos expuestos. Nosotros como CPDH tenemos más de 40 años y hemos venido denunciando durante 40 años todos los gobiernos que abusan y que son represores a los nicaragüenses. Como ser humano, sí te digo, tenemos miedo a que nos quiten la vida. Pero nuestro compromiso es con el pueblo. Y si vamos a pagar con el costo, con nuestras vidas, pues... ¿Han recibido amenazas ustedes? Bueno, no solo amenazas, sino que hemos recibido en carácter particular, he recibido agresiones directas a mi familia. El equipo de la CPDH ya recibe constantemente amenazas de muerte. Hemos pedido y hemos solicitado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH ya nos otorgó medidas cautelares. Aún con eso, nos siguen agrediendo, nos siguen amenazando e incluso tenemos cuatro promotores que son beneficiados de medidas cautelares que ya fueron condenados a 10 años de cárcel, producto del trabajo de campo que nosotros queremos documentar, los abusos que se cometen por todos estos funcionarios y esta policía criminal que tenemos en Nicaragua. Don Marco, ¿nos puede hacer como una referencia de cómo está la situación actual en relación a el registro que usted maneja de presos políticos y también de muertes y de casos de tortura? Sí, nosotros tenemos documentados alrededor de 318 personas muertas, tenemos como 15 todavía por confirmar, tenemos más de 3200 personas heridas, tenemos alrededor de 1800 personas que han sido detenidas en todo este contexto, 600 personas hoy en día están todavía detenidas, 300 de ellas están en procesos judiciales y la diferencia todavía, los 300 restantes no se le abren en proceso. Nosotros también tenemos más de 170 casos que estamos llevándolos desde el punto de vista procesal, estamos dando el acompañamiento jurídico, hemos recibido más de 120 denuncias de trabajadores del Estado que estamos llevando a proceso, y han habido más de 350 despidos en todo el aparato estatal. Y también periodistas. Sí, pero lo que más impacta que hay alrededor de 300 médicos con muchos años de experiencia que han sido despedidos y el mayor afectado es la ciudadanía que está siendo desprotegida en cuanto a garantizarle una atención integral. En la CPDH hemos recibido ya alrededor de 3.000 denuncias. De esas 3.000 denuncias, el 50% son por amenazas de muerte de los ciudadanos. Hay que destacar que ya hay por lo menos un par de ciudadanos de que ya no... A pesar de que pusieron la denuncia en CPDH, a pesar de que hicimos la gestión, pedimos medidas cautelares, ya han sido asesinados producto de esta guardia represiva que tenemos hoy en el país. ¿Y la cárcel, el chipote? ¿Cómo...? Sigue siendo el centro de tortura. Ahí están siendo llevados todos los jóvenes. La persecución es diaria. Llegan e interrumpen a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche. No respetan los niños. Dentro de los datos estadísticos tenemos que... El 27 jóvenes... El 27% de los muertos han sido jóvenes de menores de los 13 a los 18 años. Es decir, es una cantidad impresionante y definitivamente el... Hoy en día ser joven es pecado en Nicaragua. Porque los persiguen, los encarcelan, los torturan y hasta los desaparecen y peor aún los matan. El 14 de septiembre, un niño, por solo el hecho, que desfilaba con la bandera azul y blanco y decía que no eran asesinos, sino que eran estudiantes, a los dos horas apareció muerto con un balazo aquí en la nuca, producto de que lo realizó un paramilitar que ya tenemos nombre y apellido y también hemos documentado ejecuciones extrajudiciales. Es decir, en Nicaragua no hay seguridad jurídica. En Nicaragua, los nicaragüenses estamos en un estado de indefensión total. Y otro pecado es que no se puede protestar. Aquí la policía, la fiscalía y los juzgados se han vuelto el verdugo, se han vuelto los represores en contra de todos los nicaragüenses que por andar una bandera, que por andar una globo azul y blanco son objetos de detención e incluso tenemos también denuncias que por solo el hecho de andar la bandera azul y blanco han matado a los jóvenes. Es increíble la ola de horror y de terror que estamos viviendo los nicaragüenses. Don Marco, ¿cuál es su mensaje entonces en estos momentos tanto para los nicaragüenses que están en estos momentos en Nicaragua sufriendo las consecuencias de la situación y la crisis política como los que están en el exterior? Bueno, nosotros hemos dicho que no hay que perder la esperanza y tampoco debemos de que el miedo no nos debe paralizar. Debemos de seguir denunciando y debemos de seguir levantando nuestra voz. el pueblo de Nicaragua es un pueblo valiente aguerrido y por ello creemos que los nicaragüenses no debemos de callar debemos de seguir manifestándonos porque son derechos constitucionales son derechos humanos que tenemos y debemos de decirle al gobierno no tenemos miedo porque son parte de nuestros derechos pero también hacerle el llamado y agradecerle al gobierno de Costa Rica por ese apoyo que nos ha dado a nivel internacional y también pedirle a la comunidad internacional ese apoyo y que no dejen de perder el tema de Nicaragua que es un tema que hoy hemos dicho Nicaragua lo necesita hoy mañana puede ser muy tarde. Muchas gracias don Marco. Gracias a vos Gustavo. Gracias por compartir con nosotros estos 30 minutos y darnos también todas esas cifras y la reflexión importante de lo que tiene que ver el trabajo que hace en la Comisión Permanente de Derechos Humanos la CPDH que está acá por eso está don Marco Antonio Carmona Rivera secretario ejecutivo de la CPDH de gira en Costa Rica se devuelve a Nicaragua vamos a estar pendientes a ver si no tienen ningún problema para accesar y devolverse retornar a su país. Amigos vamos una pausa en breve volvemos con más noticias.